Y es que sin duda el fiambre es característico de esta fecha, pero en diferentes partes del país se prepara de diferente manera. Veamos. La tradición de la elaboración del fiambre, una costumbre gastronómica que no puede faltar en los hogares guatemaltecos, este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Aunque el precio de la verdura se ha incrementado, Doña Ana Palencia de Hernández en el municipio de San Arate no pierde esta tradición arraigada en el pueblo guatemalteco. Lleva bastante verdura, aunque ahora este año fue un poquito más difícil porque la situación de la verdura está demasiado cara, pero ahí hicimos lo posible por tener toda la verdura que lleva el fiambre. Lleva mucho trabajo, lleva embutidos, carnes, quesos. Aquí tratamos de hacer un fiambre completo, higiénico y sabroso para que la gente quede contenta, ¿verdad?, del fiambre. Pues yo, qué decirle, yo desde niña recuerdo que en mi familia mi abuelita nos ponía a picar, ¿verdad?, a picar verdura y todo eso para... Se convive la elaboración del fiambre, se convive bastante porque más que todo es una unión familiar. Tradiciones culinarias que ya tiene años de tenerlas uno aquí porque yo recuerdo pues desde muy niña ya se comía fiambre en mi casa, lo hacía mi abuelita con mis tías y mi mami. ¡Gracias!